Las clases de terraria es algo vital si quieres aprender a pasarte el juego al 100% Entonces las básicas son melee, mago, tirador e invocador Pero antes de que la 1.4 fuera lanzada existía una quinta clase donde puro vato marihuana le gustaba usar Porque al chile daba una hueva inmensa conseguir todo lo de esa clase En la 1.4 decidieron quitarle bastantes cosas a esta clase para dárselas al invocador o a la clase de tirador Y esta terminó prácticamente enterrada en las mamadas que Relogic no quiere reconocer que existió Entonces a la fecha ¿Qué es de esta clase perdida? ¿Literalmente quedó inútil? ¿O puede que haya por ahí unas cuantas armas o cosillas que siguen funcionando? Así que si quieres averiguarlo hoy vamos a ver la clase arrojadiza actualmente en terrario Así que bueno ya estamos aquí viendo todas las armas que existen de esta clase disque perdida A ver lo que pasa es que no fue del todo perdida lo que hicieron en Relogic Es cambiar la descripción de estas armas de daño por lanzado, daño por proyectil Creo que era algo así a daño por distancia Pues todo lo que cambió solamente prefirieron hacerlo de clase a distancia En vez de tener esta clase por ahí tirada en la basura Cambiaron todo lo que es este daño y también cambiaron lo que son las armaduras Que antes existían de esta clase las hicieron de daño a distancia con ataques críticos Pero lo raro es que no cambiaron este accesorio que también este avienta huesitos Cada vez que usas un proyectil si hubieran hecho que este si esta cosa escalara con daño a distancia Creo que hubiera estado mucho mejor pero pues lo dejaron ahí a medio Entonces las armas que tenemos es la bola de nieve que no hace nada de daño Y bueno así vamos escalando del arma más culera que es la bola de nieve Al arma con más daño que es la granada saltarina A ver yo creo que la mayoría de ustedes ya conocen todas las armas que hay aquí Y si no pues les hago un resumen de todas las armas Armas tipo granada que son todas estas Tipo jabalinas, tipo dardos que son las jabalinas y los cuchillos También con los huesos y las cosas que son como bolitas Que es el anís estrellado, el huevo podrido, las estrellas ninja y bolas de nieve Entonces tomamos una de cada una para que vean como funciona cada una Bueno las tipos granadas son bombas que solo estallan cuando tocan a un enemigo Y también si te estallan en la jeta puede ser que te hagas daño Y las tipo jabalinas y las no se como decirles estas como tipo shurikens Lo que las diferencia es la manera en como son lanzadas Como ven esta es como que más recta Y a diferencia de las tipos shurikens que son un poco menos rectas Y tienen una caída más fuerte Y las armaduras realmente es cualquier tipo de armadura de distancia Que te suba el daño un poquillo Pero aquí ya entra un debate porque normalmente estas armas son útiles hasta esqueletron Y ya la armadura de hueso pues se usa cuando matas esqueletron Entonces no tiene sentido meterla aquí porque pues en ese momento es mejor usar el mini tiburón O alguna otra arma de distancia que cualquiera de estas porquería Así que para fines del video vamos a ignorar si es difícil conseguirlas O lo tardado que puede ser farmearlas como por ejemplo las jabalinas estas Me voy a quedar con las que pueden ser las mejores armas a mi opinión sobre esta clase Serían estas y nos vamos a quedar con la armadura pues la armadura fósil Y con el único accesorio de esta clase que es el guante de hueso Y pues nada aquí está la teoría de todas las armas que pueden existir sobre esta clase Bueno ahora que sabían cuáles son las armas y las armaduras que quedan en el juego de esta clase Siquiera son buenas Se puede hacer algo con ellas o son más armas que van de rellena en el juego Y el de la basura quiere porque están bien marranas Así que vamos a hacer una prueba rápida para ver que tal son contra los jefes Así que bueno ya estamos aquí vamos a pelear contra tres jefecitos Los que estoy pensando es el ojo de Cthulhu El jefe de tu maldición que en este caso creo que es corrupción Y Skeletron que serían como que los jefes por así decirlo con los que pueden este tipo de armas Contra el ojito de Cthulhu Vamos a estar usando lo que son las jabalinas de hueso Y las granadas adhesivas que es como que lo que puedes usar contra este wey Ahora me voy a quitar también todos los pinches accesorios Los accesorios como que si me iban, si me van a bufear bastante Cosa que no debería de pasar Estas manías como les digo estas pinches armas hacen un verbo de daño Más las jabalinas wey Las jabalinas estas me sorprendieron hacer un verbo de daño eh Tiempo que hacen las pinches jabalinas Está OP Aparte de que te quitas de encima los pinches ojos de encima Hacemos un verbo de daño También las granaditas Como ven es sencillo wey Se quedan pegadas Y podemos hacer esto Dejar plantadas en el suelo Y pam Pasa el pendejo y se muere Entonces así como dato extra Según yo estas jabalinas se hacen crafteándolas con fósil Cosa que no es tan cara como yo pensaba De todas maneras es una buena arma Y para matar a pinche ojito yo creo que está excelente Ahora nos venimos aquí a la corrupción Y aquí vamos a invocar al gordo Porque con este wey las granadas son hiper OP wey De una pinche granada le bajamos todo Ahorita ya le puse la armadura de fósil Lo reventamos a sopapos de granadasas wey Ahora yo también don pendejo No puse nada de plataformas ni nada Pero creo que con plataformas podría ser esto todavía más fácil wey El único problema con las granadas de esta madre Es de que se va como partiendo en muchas partes el culero este Pero no pasa nada Y miren vamos a sacar las otras Que estas se consiguen con las bolsitas de navidad Estas deberían de ser un poquillo más fáciles Y mira aunque no querramos va a aparecer el pinche rey slime a la verga No tan tan OP con las granadas Aún prefiero las granadas sobre estas cosas de anís Pero si estás de navidad y te sobran de estas madres Pues ok Y pues ya estaría hecho este wey Nada más me falta una pinche cabeza Vamos a explotarlo con un putazo Hasta las granadas pegadizas servirían más contra este wey Porque las vas poniendo en fila en una línea Y se va comiendo a las granadas Y a ver raza vamos a ignorar que en este mundo yo llegué hasta Moonlight Pero para evitar que se nos haga un incidente Aquí vamos a activar y desactivar los enemigos Y ya no pasa nada No invocamos nada Aquí está y lo podemos invocar Pero aquí en estas vamos a usar el coctel Molotov Cosa que ya podríamos usar después de matar al... Jefe de nuestra maldición Y las granadas de abejas Que en teoría también ya mataste a la reina abeja En este punto del juego Así que vamos a invocar a este wey Y siempre he querido matar a un jefe con bombas Molotov Y al chile nunca he tenido la oportunidad Y esta oportunidad no la voy a desperdiciar Cosa que... No mames Si se me hace rota Oye hacen buen daño las bombas Molotov El tabernero solamente sale después de matar al jefe de tu maldición Entonces pues no tiene sentido Probar las bombas Molotov Contra... Pues... Contra el devorador Algo así A la verga Pero como baja Oye las bombas Molotov están bien verga No sé por qué nadie las usa Oye las bombas Molotov... Oye sale serie de solo arrojadizo O sea con puras dinamitas y cosillas Así yo creo que si se puede pasar el juego Pero va a ser un huevo y medio de dificultad Y al chile que hueva No sale rentable por tanto... Tanto slime rosa que necesitas usar Mira el pendejo Jaja Creo que va a joder el wey Pero bueno En mi conclusión La verdad es que si valen la pena las armas Yo digo usando alguna de estas armas En alguna de mis partidas normales Pero más que nada Estas armas son situacionales Y también agrega Que no tiene accesorios Más que esta porquería que estamos usando Así que está destinada a morir en la basura esta clase Pero en la siguiente actualización Escúchenme bien Me da una corazonada De que van a meter algo de esta clase Wey No la van a dejar morir tan fácil Así que habría que esperar el 28 de septiembre Día Que va a salir la nueva actualización de Terraria Y que obviamente Va a estar haciendo directo sobre ello Y ahora si vamos a ver Que porquerías nos va a dar Relogic ese día Vamos a ver si le rezamos O le partimos su madre ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!